Hay un duende adornando mi arbolito, jugueteando entre los aguinalditos Hay un duende en mi árbol de navidad, con cuerpo de niño saltando entre los colores Hay un duendecito en mi árbol de navidad Hay un duende adornando mi arbolito, jugueteando entre los aguinalditos Hay un duende en mi árbol de navidad, con cuerpo de niño saltando entre los colores Hay un duendecito en mi árbol de navidad, adornando el árbol de navidad Hay un duendecito travieso y fugaz, decorando el árbol de ángeles y flores Paso a seguir mal las bombitas a colores, hay un duendecito en mi árbol de navidad Hay un duende adornando mi arbolito, jugueteando entre los aguinalditos Hay un duende en mi árbol de navidad, con cuerpo de niño saltando entre los colores Hay un duendecito en mi árbol de navidad, con cuerpo de ángeles y flores Hay un duendecito en mi árbol de navidad, con pelo de ángel y unos candeleros Luego el nacimiento y ángeles del cielo y la estrella de Belén anunciando al Mesías Hay un duendecito en mi árbol de navidad Hay un duende adornando mi arbolito, jugueteando entre los aguinalditos Hay un duende en mi árbol de navidad, con cuerpo de niño saltando entre los colores Hay un duendecito en mi árbol de navidad Los tres reyes magos, rumbo al nacimiento, San José y María, oro, mirra y censo Adorando al niño y la estrella de oriente, cintitas y moñas, jugueteando con el viento Hay un duendecito en mi árbol de navidad Hay un duende adornando mi arbolito Y entre los pastores muchos regalitos Hay un duende adornando mi arbolito Travieso y gracioso, y es bien chiquitito Hay un duende adornando mi arbolito San José y María, y un pesebre chico Hay un duende adornando mi arbolito Y una linda estrella en el cucuruchito Hay un duende adornando mi arbolito Con cuerpo de niño y cara de viejito Hay un duende adornando mi arbolito Con lindos colores, está bien bonito Hay un duende adornando mi arbolito Con el nacimiento y los animalitos Hay un duende adornando mi arbolito Los tres reyes magos adorando al niñito Hay un duende adornando mi arbolito Jugueteando entre los aguinaltitos Hay un duende en mi árbol de navidad Con cuerpo de niño lanzando entre los colores Hay un duendecito en mi árbol de navidad